Lo que estuve viendo de Seaspiracy, me sigue sorprendiendo dos o tres cosas. Una de ellas que la gente conozca y tenga conciencia de lo que son las pajitas de plástico en el mar, en el océano, cuando no representan en porcentaje nada y que mucha gente esté preocupada por el plástico y el océano y a su vez siga comiendo pescado, o mejor dicho, siga comiendo peces, ya pescados, ya muertos. Por eso nosotros siempre seguimos editorializando con respecto al veganismo, porque todos tienen el mismo derecho a vivir. Después el tema de la pesca industrial, que no deja de sorprenderme, porque atrás de eso hay tortugas, delfines, orcas, toda una matanza innecesaria, como cualquiera de las que hemos visto, pero que está como escondido dentro de la pesca industrial, como que se habla poco. Y por otra parte me gustaría valorar y destacar el hecho de que hay que resetear los océanos, porque si no en el 2050, que es muy poco en la historia de la humanidad, la cosa va a estar mucho peor, más seca, sin vida animal, sin lo que sería la flor y la fauna debajo del agua. Los invito a tomar conciencia, si no son veganos y no quieren serlo, o no entienden que todos queremos y tenemos el mismo derecho a vivir, que nosotros los humanos no tenemos un derecho ganado por sobre los otros seres vivos de este planeta, pero aún así nos lo hemos adjudicado. Cuando protestamos por los incendios o cuando protestamos por el plástico y después seguimos comiendo una hamburguesa o seguimos comiendo sushi, es incoherente. Peleando por una cosa y después comiéndonos esa cosa por la que peleamos de manera indirecta. Te invito a que migas y se esperas.